Hoy quiere estar en su juicio, es el único imputado por la muerte de Ángeles Rawson, pero hoy es un día clave, porque van a declarar 17 personas, 17 testigos, entre ellos, y por eso quiere estar, 14 efectivos que trabajaron en el caso, incluido uno de los subcomisarios de la Policía Federal, que estaba al frente de la investigación. En la audiencia, justamente, Mangieri va a estar presente, no era llevado desde la séptima jornada, el 18 de marzo, pero su defensa aseguró que quiere que esté en el lugar, cuando declaren los policías, ante la posibilidad de que reconozca a alguno de ellos como autor de alguno de los tres aprietes que denunció haber sufrido para que se hiciera cargo del crimen.